Las condiciones de calor extremo que los últimos días se han presentado en el área metropolitana han propiciado alrededor de 400 incendios, tres de ellos de alto impacto, así lo expresó Miguel Perales, director de Protección Civil del Estado. El funcionario detalló que las áreas más comunes en las que se han presentado estas condiciones de alerta son los terrenos baldíos, vehículos, empresas, casas habitación y negocios. Es un mes muy crítico, estas altas temperaturas han cruzado varios récords históricos de altas temperaturas en el estado y obviamente han sido un factor importante para todo esto que ha estado pasando. Los últimos tres eventos de alto impacto, ya lo recordamos, el del ranchito en Guadalupe, el accidente y posterior incendio de la pipa en Israel Cabazos y la carretera Rinoza y el día de ayer esta empresa. Aumenta el riesgo de que se pueda propiciar un incendio en cualquier momento, de manera incluso espontánea con algunos materiales y por otro lado obviamente la propagación es también muy importante que avanza más rápidamente por las altas temperaturas. El incendio registrado ayer en dos bodegas propiedad de la misma empresa, ubicadas en la colonia Hacienda Los Morales en San Nicolás, de Talloperales, se almacenaban productos de belleza, entre ellos aceites minerales, que con las temperaturas altas propiciaron el siniestro. Sin embargo, dijo se realizarán investigaciones ante Desarrollo Urbano Municipal sobre la licencia de uso de suelo del inmueble. Desarrollo Urbano nos puede dar un dato más preciso de la licencia de uso de suelo que tenga específicamente ese inmueble y de acuerdo a esa licencia, quien del área pretensiva civil, tanto municipal o estatal, podía tener algún registro anterior. Nosotros estamos ahorita tratando de ubicar si en Protección Civil del Estado tenemos algún expediente de este lugar. Hasta este momento no se ha detectado ningún antecedente de este inmueble. Actualmente, explicó Perales, los cuerpos de auxilio se encuentran trabajando en los puntos de rescoldeo y enfriamiento al interior de la bodega y que en los alrededores de la misma se cuantificaron daños en tres o cuatro domicilios, principalmente por vidrios estrellados. Además, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran también evaluando las condiciones de los medidores de luz y revisando los cables dañados para reemplazarlos y ofrecer el servicio a los vecinos. Prácticamente estas dos bodegas que son del mismo inmueble están consumidas en su totalidad y dañaron parcialmente una tercera que almacena papel celofán hacia el lado oriente del incendio. Hacia el lado poniente, afortunadamente había un terreno baldío y una tienda de conveniencia que no fue afectada la tienda y el terreno baldío solamente algunos pedazos de la barda que se colapsó del lado poniente de la calle Bonifacio Salinas. Esos son los daños que se aprecian. Sobre la búsqueda de Juan Iginio Godínez Nava, presunto guardia de las bodegas y que inicialmente fue reportado como desaparecido, Perales dijo que la autoridad tiene el reporte de que esta persona se retiró al inicio del incendio. Con información de Elena Torres, para Informativo Nuevo León, Rosalinda Cadena.